En esta ocasión tenemos un cabezal de compresor completamente casero, esto es un cilindro de motocicleta, pistón y abajo tenemos el cigüeñal de la misma moto. En cuestión, la mecánica es simple. Acá le vamos a colocar, le vamos a colocar acá una tapa, otra tapa, otra tapa y acá atrás le vamos a colocar otra tapa, o sea, eso es para el aceite, como ven aquí está el cigüeñal, esto es básico, como acá hay una rolinera, entonces colocamos un ángulo acá, otro ángulo acá, otro acá y otro, para crear un cuadrado que apretó la rolinera, igual del otro lado, no tengo torno, no pude hacerlo perfecto, pero se está haciendo todo lo posible, continúen bien, aquí arriba va a llevar una tapa, por acá están los, estos tornillos van a ir por acá, estos tornillos, aquí arriba va a llevar cuatro tornillos, que son estos cuatro, y va a llevar una tapa, con una válvula de entrada y una válvula de salida, válvula check, y la bombona, es esa, una bombona de 100 litros, y el motor es un motor de dos caballos de fuerza, que le vamos a colocar, aquí va a llevar la polea, aquí lleva la polea, que hace girar todo esto, te va a llevar aquí una estopera, para no derramar el aceite, porque esto va a estar lleno de aceite, todo esto por dentro, y como ven pues, los invito a suscribirse al canal, y estar pendiente de, para cuando esté listo.